Vamos, ya es de un lunes Ya vamos a salir Y nos vamos a la calle Siblet el orden Siblet el orden Vamos, vamos Siblet el orden Preparados, listos Por allá Siblet el orden Siblet el orden Corren, corren, corren A mis carreras De la última vez Dale, dale, corren, corren Corren, ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, corren En camino dale corren el camino ya esta dale corren 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 camina camina hacia que el beat vamos a ganar dale vamos vamos dale vamos corren dale esta es la vuelta de la casera lo tengo sin gas yo tambien me quedo sin gas yese 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 dale psss psss la 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 ¡Mamá! ¡Mmm! ¡Gáname! ¡Dale, dale, gana! ¡Gana! ¡Gáname! ¡Gáname! ¡Dale! ¡Se gana! ¡Se gana su carrera! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Ay, mi... ¡En la carrera! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Así va! ¡Así va! ¡Me ganamos! ¡Vamos a ganar! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Me ganamos! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡A que te van bien! ¡Ya termino la carrera del ciclo en el Otani! ¡Wiii!